Aplausos Aplausos ¡Buenas pelas! ¡Gol! ¡Buenas pelas! Aplausos 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo deciden que era en la bolsa hoy? ¡Suscríbete! ¿Difícil? ¿La traerán fáciles? ¿Cultural? ¿Qué? ¿Cultural de Guernica fue fácil? Sí ¿O estaban tranquilos? O estaban tranquilos ¡Vamos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá! 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 ¡Aquí! 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 ¡Ey! ¡La Ocovinia! ¡La Ocovinia! ¡Aquí! 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 ¡La Ocovinia! ¡Adelante! ¡Aquí! 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 ¡Casi más afuera! ¡Casi más afuera! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Mirá que bien, mirá que bien! ¿Se nos enganchó? ¡Mirá que bien! ¡Mirá que bien! ¡Mirá que bien! Cuidado con tadi ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos adelante y abrí los brazos Vamos adelante y abrí los brazos Esa cara de tela Dale Chichi Se está perfilando mejor San Martín ahora ¿No? Puta madre Los nuestros están desorientados Mamá Ay como se perfilaron igual eh Nos estaban apretando ¿Quién tenía que hacer? Hasta que no aprendió de juego no encontré la playa Claro era un lateral de ellos acá Bueno Bueno vamos vamos Oh No, 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 no estoy prestando atención 100%, estoy mirando, pero... No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo la empatamos la 2009? ¿Ahí? ¡Avanza, avanza, avanza! No, ¿por qué la dejan los dos? El piso, el piso, el piso. El piso, el piso, el piso, el piso. 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 El piso, el piso. Cinco minutos del primer tiempo y el resto entero. El piso, el piso, el piso. 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 El piso, el piso, el piso, el piso. 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 El piso, el piso, el piso, el piso. El piso, el piso. El piso, el piso, el piso, el piso. El piso, el piso, el piso. El piso, el piso, el piso, el piso. 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 El piso, el piso. El piso, el piso. Pero era en un vivo en Instagram, pero igual justo se ve. En una parte me quedó sin señal, pero el piso. El piso, el piso, el piso, el piso, el piso. de 9 en River, re bien los corones del Gordo creo al otro, el otro, rasca el otro ahí está bien raspe Gordo seguilo nada que era, no, el profe de Alberti era que se parecía no, eso sí se parecía se va a reír la cama le dieron una patada al Gordo le dieron una patada ¿cómo salió el A3 igual? 2 habrá sido partidazo dale Gordo, dale Gordo me fue muy nerviosa me empujó empujó 2 a 0 vamos ganando 2 a 0 vamos ganando ahí está, ahí está Lu ahí está Lu bien Gordo bien Gordo está temblando vos estás temblando? ah, relajate no existen los partidos fáciles son los partidos son los partidos bueno, bastaron bien, 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 bien uy, qué lástima bueno 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 ¡Dale, Lau! ¡Dale, Lau! ¡Dale, Lau!